Hoy les hablaré acerca del solsticio de invierno en el hemisferio norte y el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es un ángel solar que trae la Navidad y viene a la Tierra el día del solsticio de invierno. Acá en el hemisferio norte ocurre el día de hoy 21 de diciembre, este año la llegada es más tarde, es en la tarde y allí decimos que hace la entrada oficial la Navidad ya que el espíritu lo trae con él. El espíritu de la Navidad emana tres brillantes radiaciones, oro rubí, verde y blanco. Cada color tiene un significado. El color oro rubí produce prosperidad, deseos de regalar, salir de compras, preparar comida, hacer grandes cenas, decorar, pensar en regalarle algo a todas las personas. Esto es normal ya que el espíritu de Navidad trae el impulso de querer regalar sin esperar nada a cambio. El color verde representa la alegría y entusiasmo y da deseos de cantar cosas hermosas, en especial villancicos. El color blanco. Este color irradia, pureza, belleza, paz y elevación. Nos impulsa a ir al templo, vivir en paz, meditar y darnos un poco de mística nostalgia, de tranquilidad, a veces de soledad y buscar estar en la familia, estar en la casa. Es un sentimiento que muchas veces no te puedes explicar, estás trabajando, estás haciendo algo pero quieres estar en casa, te aburre. Es esto, el espíritu de Navidad te produce todas estas cosas. Hablando ahora acerca del solsticio de invierno, remontémonos unos años más atrás. Es de saber que el solsticio de invierno es el día más corto del año, la noche más larga y a partir de aquí, las noches son más largas en el hemisferio norte. Y el día de hoy es el día más largo en el hemisferio sur. Esto es así porque se traza, se trata del momento en que la tierra está más inclinada con respecto al sol y por ello recibe menos o más luz. Antiguamente, este momento era considerado por muchas culturas como el inicio del año y ese es el motivo de las celebraciones. En la cultura celta, la festividad del solsticio de invierno recibía el nombre de Yulé. Yulé es un nombre que se mantiene hasta hoy en día y es utilizado por los huicanos. El Yulé designa el momento en que la rueda del año está en su momento más bajo, preparada para subir de nuevo. Durante Yulé, era tradicional quemar el tronco de Yulé. Un largo tronco de árbol que iba ardiendo lentamente durante toda la temporada de celebraciones en honor del nacimiento del nuevo sol. Y de esa tradición proceden la idea de formar troncos, encenderlos y sirvió de inspiración para los árboles de navidad que utilizamos hoy en día. Solo que no es con fuego, sino con luz. Realmente todo esto nació de la cultura celta. La utilizaron muchas culturas más, pero el origen fue allí. Los huicanos utilizan el tronco de Yulé o pueden utilizar una piña de un pino para pedir deseos en un día como hoy. Un día como hoy se hacen demasiados rituales para celebrar el solsticio, para celebrar la mágica, hermosa y maravillosa energía que trae el espíritu de navidad. Pero todo es lo mismo, diferentes nombres, diferentes maneras, diferentes creencias o culturas. Sea lo que sea, sea lo que sea, es un día que no puedes dejar ir en blanco. Tienes que hacer algo, practica algo. Ya que tengas la religión que tengas, tenga la creencia que tengas, dedica este día de hoy a partir de ciertas horas de la tarde o en la noche preferiblemente, como muchas personas lo hacen, a recibir esa energía. A preparar todo lo que quieres recibir para ti el próximo año y deja lo que tengas que dejar ir del año que va saliendo. Aprovecha esta energía porque es real. Llámela como la quieras llamar, esto es real. De hecho, es mi fecha favorita de todo el año. Y lo celebro de una manera hermosa, con una mezcla de tradiciones, porque hasta la buicala la integro, porque me parece que realizan una celebración realmente hermosa con todo el corazón. Así que, les voy a agregar acá, una pequeña oración que puedes hacer de la manera que tú quieras en tu hogar para recibir el Espíritu de Navidad. Con infinito amor te saludo, amado Espíritu de Navidad, dándote las gracias por el honor que me haces, dignándote a visitar este hogar. Y rogando a tu infinita bondad, concederme los deseos que hoy te expreso para bien de la humanidad, de mi familia y de mí mismo. En nombre del amado Maestro Jesús, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta, doy gracias al Espíritu de Navidad por su generosidad. En esta hermosa fecha que estamos viviendo, entrego mis peticiones para que si está en ley del universo, me sean cumplidas de manera perfecta. Deseo que tu infinito amor y bondad, acepten mi más grande agradecimiento por estos favores, que estoy seguro vas a concederme en el nombre de Dios Todopoderoso. Así sea, así está, hecho está. Dedica este día, esta noche, a hacer algo especial, si puedes hacerlo, hazlo con tu familia, realmente vale la pena. Bendiciones de luz y amor para todo y feliz solsticio de invierno, feliz julé y den las gracias porque el Espíritu de Navidad viene con todo el amor que viene cada año esperando quedarse en tu hogar. Hasta pronto. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.